Nos encontramos en cercanía de Circunvalación, donde la gente del 107 y policía de la provincia está trabajando con una persona que habría sufrido una caída en el baño de su vivienda y perdiendo muchísima sangre de su cabeza porque un golpe bastante profundo, pero el rápido accionar por parte de Comisaría Séptima y gente del 107 lograron estabilizar a esta persona que había sufrido una caída. Previo a esto, un pariente se habría llegado hasta el lugar debido a que no atendía el teléfono, saltó la reja, rompió la puerta e ingresó y lo vio atendido en uno de los habitáculos de la vivienda. Preocupado, llamó a la gente del 107 y a la policía que se llegaron hasta el lugar para tratar de socorrer a esta persona. Vamos a tratar de dialogar con la persona que lo encontró acá en el lugar para poder... ¿Usted lo encontró a la persona que es concuñado de usted? Sí, señor. Sí, mi hermano me llama esta mañana diciendo que el sábado no va a aparecer el muchacho. Me llama, yo salgo de la guardia, me llama que me llegue a ver. Me llego esta mañana y encuentro la puerta del frente con candado, la puerta de la casa abierta. Me identifico, salto a la reja y lo encuentro en el baño, al muchacho. ¿Estaba atendido o inconsciente o estaba consciente? O sea, estaba... hacía como un chonquido. Así que empujé la puerta del baño que estaba trabando, lo puse de costado y de ahí llamé al colega y a la ambulancia. Muchísima pérdida de sangre tuvo la persona por un golpe en la cabeza. Tenía, lo que alcancé a ver yo, sangre en la boca. Lo que alcanza de ver. Bueno, o sea que gracias a Dios pudo llegar a tiempo usted, la gente de la motorizada y el 107. Gracias a Dios me han avisado de allá, llegué a tiempo y bueno, llamé al 911 y llegaron ahí nomás los muchachos. ¿El nombre de la persona que están trasladando? Pablo. Pablo. ¿Es de la ciudad de Chamica? De Chamica, sí. ¿Él estaría acá por cuestiones médicas? Creería que sí, alquilé acá, pero realmente él vive allá y viene para acá, pero no sé qué motivo lo trajo acá. La gente del 107 lo va a trasladar. Lo está trasladando ahora y bueno, gracias a Dios, en Llego Chape. Muchísimas gracias. No, no. Bueno, ahí está la información entonces, sí, reiteramos. Se encuentran a un joven, a ver, la policía, ¿qué dice? A ver. Que encontraron tendida en un habitáculo de una vivienda con gran pérdida de sangre. Sí, positivo, el señor estaba tirado en el baño con corte en la cabeza, el muchacho ya se encontraba hace, creo que hace días, estaba tirado ahí, estaba desfiscado, orinado. Por lo mismo producto del golpe, el muchacho perdió mucha sangre, bueno, ahí lo llevamos a asistir y por lo menos llegó la ambulancia. ¿La persona está fuera de peligro? Y no le sabría decir, nosotros no somos idóneos del tema, pero a primera instancia, aparentemente sí. Esta persona sería oriunda de la ciudad de Chamical, ¿se tiene datos de la persona? No, no tenemos datos personales nosotros. Una cuestión es que estaba prácticamente inconsciente. Claro, estaba prácticamente inconsciente, muchacho. ¿El domicilio este oficial? Este es alquiler del muchacho, los que nos dicen, los vecinos, que solamente trabaja, viene, duerme y nada más. Muchísimas gracias. No, de nada, hasta luego. Muy bien, ahí estamos entonces, información del último momento.